Nació en la Ciudad de México, hijo de exiliados españoles de la Guerra Civil y nieto del líder minero asturiano Manuel Llaneza, 1879 a 1931. Estudió en la Academia Hispano-Mexicana. Posteriormente tomó clases de dibujo, pintura y arte escenográfico en la Escuela de Robin Bond. Estudió arquitectura en la UNAM. Pero poco después la abandonó para dedicarse a su verdadera pasión, el cine y las artes visuales. Estudió un curso de cine de la Universidad del Sur de California. Y también estudió actuación con grandes maestros como Seki Sano, Héctor Mendoza y Juan José Gurrola. Debutó como actor profesional en 1962 en la puesta en escena Los Poseídos. Donde también trabajó como ayudante del escenógrafo Roger Van Gunten. Fue locutor de radio UNAM en 1964 y ese mismo año debutó en el cine en la película En este pueblo. No hay ladrones, a la que le suman una extensa lista de películas entre las cuales se encuentran. Patsy, mi amor, los recuerdos del porvenir, la viuda blanca, los perturbados, aquellos años, largo camino a Tijuana, principio y fin. El coronel no tiene quien le escriba y la virgen de la lujuria. Entre muchas otras. En España actuó al lado de Lola Flores en Una señora estupenda. 1967. Y en Puerto Rico en La gran fiesta. 1985. Como director debutó en 1970 con la película La justicia tiene 12 años. Su trayectora como director es igualmente extensa. La que incluye cintas como La venida del rey Olmos. El esperado amor desesperado. La casta divina, esas ruinas que ves, el héroe desconocido, el retrato de Anabella, las buenas costumbres, y el tesoro de Clotilde. Fue nominado al premio Ariel a mejor director por su trabajo en Los pequeños privilegios y morir. De madrugadas, escribió los argumentos originales de películas como La venida del rey Olmos. Por la que fue nominado al Ariel al mejor argumento original. Nuevas opciones, los pequeños privilegios, el vuelo de la cigüeña y una mujer con oficio. También incursionó en la actividad sindical y autoral. Fue fundador y secretario general del Sindicato Gremial de Directores de Cine, sección de directores del S.P.P.C., de 1986 a 1999. Fue asimismo vocal secretario se la Sociedad Mexicana de Autores de Obras Audiovisuales de 1990 a 2005. En televisión destacó tanto en actuación como en dirección. Dirigió las telenovelas Ardiente Secreto. Adaptación de Jean Neyre de Charlotte Bronte. Marisol y Bajo la misma piel. En España dirigió El secreto. 2001, para RTVE y Europroducciones y El pasado es mañana. 2005, para Starline y Telecinco. Destacó como actor en las telenovelas El amor tiene cara de mujer. Retrato de familia. Gente bien y nunca te olvidaré. En teatro trabajó de actor en Los poseídos. 1962, de Dostoyevsky. Bajo el bosque blanco de Dylan Thomas. 1967. Los asesinos ciegos de Héctor Mendoza con la dirección de Julio Castillo. 1968. El balcón de Jean Genet con la dirección de Georges Lavaudant. 1986. 1986. El gesticulador. 2010. La muerte de un viajante. 2012. La extinción de los dinosaurios. 2013. El último encuentro de Sandor Maray. 2015. Etcétera. Como director de teatro Montolo. Sandrea Salomé. 1984. Raptola. Violola y Matola. Alejandro Licona. 1988. Qué comedias que adivinas. De Carvallido. Arguelles. H. Azar. A. Licona. J. Patiño. 1989. Los presuntos culpables. Malú Guacuja del Toro. 1995. Sin tetas no hay paraíso. 2011. El Club de la Mano a Amiga. 2013. El último encuentro. 2015. Entre otras. Escribió el libreto del espectáculo de cabaret Veladas Literario Musicales y lo dirigió de 1978 a 1995. Tiempo durante el que se representó en el Bar Guau de la Ciudad de México. falleció el 24 de agosto de 2015 a los 71 años, según anunció la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores.